Desde el Parque Metropolitano, desde los fuertes de Loreto y Guadalupe y desde este Parque del Arte, quisiera junto con mis compañeros que están en cada uno de los puntos llevar a cabo la inauguración de manera simultánea y el corte del listón virtual en una cuenta regresiva, compañeros que están en cada uno de los puntos ¡Tres, dos, uno! Señor Gobernador, a partir de este momento todas y todos los poblanos podrán acceder a hacer uso de cada una de estas instalaciones por lo cual les rogamos que lo hagan de manera respetuosa y responsable siempre cuidando cada uno de los elementos que componen cada uno de estos módulos y al mismo tiempo quisiera hacer la invitación a todas las familias poblanas que concurran y visitan nuestros parques de origen estatal y que los tenemos en las mejores e inigualables condiciones que nunca habían tenido.